Música ¿Comieron bien? Todo bien ¿Papá? Bien pa' de esto Todo bien ¿Están bien ponados como Andrés? ¡Ah bien! ¿Por qué nomás? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Es que vos sabés ¿Por qué no me gusta? 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 ¿Comiste bien? ¿Cómo le va? ¿Eso es una cosa de loco? ¿Te dejó un poco cansado? ¿Te dejó de cantar unas canciones? Nada bueno Más adelante no se, o bien con el barrio ¿Están buenos? ¿Están bien che? ¿Comiste bien? Muy bien Muy bien Una barbaridad Todo muy bueno Un gatito bailando el tango ¿Ves? ¿Volveno? Un gatito bailando el tango ¿Cómo anda Gabriel? ¿Comiste bien vos? Muy lindo todo Se pasó acá el amigo Ballesteros ¿Y esto como es la de una peña? La peña la juntamos y bueno muy bien de amigos y bueno venimos a tener algunas películas para pasar un rato ¿Todo bien che? Muy lindo, muy lindo Nicola que vos la vez que te conozco viste hermoso acá hermoso es como la tradición No, yo no llamo la tradición Campero, campero le llamo yo la tradición Vamos Cacho que todavía no va ¿Todo bien pelusa? ¿Todo bien pelusa? ¿Todo bien? Muy bueno la comida que hizo Maringa ¿Todo bien? Los muchachos que responden vienen siempre seguido Si, acá en el bar de Medero vienen siempre seguido ¿Todo bien? El bar de la papa dura ¿Cómo le asustó? El bar de la papa dura El bar de la papa dura y bueno Mañana va a estar Mañana va a estar mejor Siempre hay algunos que se fijan ¿Cierto? Si, son caras duras De lleno se fijan De lleno, caras duras que son de entregarle un paciente esta gente A ver vos ¿Que querías decir? Yo no hablo Hablá ahora porque ya pasien No quieren hablar nada esto Me ha quedado todo Estaban llamando a él Querían salir por aire Claro Querían salir por aire Una felicitación para el cocinero Maringa Ballesteros ¡Aplausos! 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 Esa es la que pueda ¿Está bien o acá? Está delicia Muchas felicidades La verdad Segurísimas gracias por venir a la TV de nuestro proyecto En la TV de nuestro grupo ¡Aplausos! 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 ¡Que se repite! ¡Que se repite! ¡Que se repite! ¡Que se repite! ¡Aplausos! ¡Que se repite! ¡Aplausos! ¡Que se repite! ¡Que se repite! ¡Que se repite! ¡Que se repite! para que se vea, que se vea que acá hay comida y llegame la amigasidad que hermoso, se la va a llevar nooo ahí esta de papa no todos los días se ve esto no campeón acá me paré que le falta algo que le falta esto, que lo se que lo se, no cierto que va a ser los de costanza ahí esta esta bueno, vamos la papa helada 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 si, voy salud compañero hay mucha gente que quiere hacer cuento pero que no se ni el primer sitio desde que haga un bonito saludo